Hola, hola, buenos días. ¿Cómo les amaneció mis morritos? Miren, yo ando con el ojo, con el ojo coquetón. ¿Cómo les amaneció? Espero que todos, todos, todos estén bien, que tengan un muy hermoso día. Ahora amanecimos en otro panorama. Amanecí lavando. Ya ven que anoche, anoche estaba lavando, pero me quedaron unas, me quedaron las toallas, como dos lavadoras, porque empecé a lavar, empecé a lavar bien tarde. Ya ven que anduvimos de, de vaga, de vagas. Y ya empecé lavando bien tarde. Dejé las toallas a lo último. Y, ay, dejé las toallas a lo último y una ropita ahí de, de color, lo blanco, todo el tiempo lo dejo a lo último. Ay, que ando en el cuarto de la lavadora, ya ven que, lo dije, arreglé. Y ya tengo un desastre. Nunca se puede mantener, niña, no quiero ver. Un lugar, niñas, ya no tienen toallas. Toallas sucias, por favor. Pues aquí ya nos andamos alistando las criaturas para irse a la escuela y yo para irme a trabajar. Mi hombre ya se fue, ya se fue a trabajar. Iba un poquito tarde. Pero, pero él ya, ya se fue. Déjenme ir por las toallas, porque estas niñas andan ahí cambiando, si nunca me las van a traer. ¿Me das, por favor, tus toallas? Oye, Jimena, ya está lista la, la cobija esa para que me la guardes allá. Sí, la dejaste acá, ¿verdad? Ajá. Thank you. Thank you. Es la única. Y ese, yo nomás uso un, 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 dos, ok. Thank you. Ajá. Ay, ¿qué les iba diciendo? No, pire el ángel. Laca, por favor, tus toallas. Estoy grabando, eh, no vayas a salir, que se anda cambiando. Ahí voy. No, pire, no vayas a salir, que se anda, ya hay una vez así, antes de irme, que salen, y ya las dejo secándose, cuando venga, las doblo. Vamos a usar este, este jabón, este jabón es la primera vez que lo uso y me gustó. Huele rico, huele rico, huele como a, como a limpio, así, no tiene aroma floral ni nada de eso, como a fresco, así huele. Y, pues, estoy usando el downy. Vamos a poner bien caliente el agua. Bien caliente, ni chequeé en mi baño, a ver si había, esa cobija es la que le digo a la, a la Jimena, que ya está lista para guardarse. Tengo un desastre que en el cuarto. Siempre que me voy, nunca, 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 viendo la cama. Todo el tiempo salgo corriendo de la casa. No me alcanza el tiempo. Bueno, pues, ahorita nos vemos en, en un ratito, voy a terminar de, de cambiarme, bueno, bueno, de alistarme. Al ratito nos vemos entonces. Entonces, ya andamos aquí casi listas para irnos. Vente, Camila. Gordish, coye ahí, mamá. Coye ahí. ¿Sabe dónde andas? Se va a corretear los gatos y allá se va la orilla. Camila, córrele. Ya nomás voy a echar. ¿Saben que no han salido las, no han salido las toallas todavía? Fiu, fiu. Miren, anoche me quedé doblando todavía ropa cuando, cuando les dije que me iba a ir a acostar. Y, y qué. Y no la guardé. Dejé los trastes lavados. Ahorita cuando vuelva los guardo. Ay, ¿dónde las pongo? Las voy a poner aquí. Las voy a poner arriba de las tortillas. Esta está limpia. A que no saben qué voy a hacer de comida ahora. Caldo de queso. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Caldo de queso. Amo el caldo de queso. Me da tanto gusto oír eso porque yo también lo amo. Y como mis tías, ahora que vinieron, me trajeron, me trajeron queso fresco. Pues hay que aprovecharlo. Y vamos a hacer un caldito, nomás que saliendo del trabajo voy a tener que llegar a, a comprar chile verde porque no tengo chile verde tatemado. No tengo ni patatemado, ni patatemado, ni tatemado, así que voy a llegar a comprar porque es muy importante el chile verde. Qué escándalo traigo, ¿verdad? Es muy importante el chile verde en el caldo de queso. Le da un sabor, uff. Riquísimo. Niñas, ya necesitan salir junto conmigo. Y es muy tarde. ¿Qué hora son? 6.53. Con que salgamos a las 7. Pero esperen, me voy a, voy a cerrar aquí el, el agua. Y las voy a poner aquí arriba. En lo que voy a tu huesco. Para que no queden trastas aquí en el silla. Vamos. Oles, 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 oles. Ay, qué oscuridad. Miren, todos los vasos que tenemos del cine. Cada año comprábamos vasos de este cine, pero ya no vamos a este. Es Harkin se llama. Ahora vamos al, ¿cómo se llama? Cinemark. Sí, Cinemark. Al Cinemark. Y ahora compramos de estos. Porque estos son, ¿quieres para San Hielo? Porque estos son, el Cine S, el Cinemark. Son más o menos. Como, los asientos son reclinables. Y en el otro es también incómodo. Pero dicen que van a comer de asientos en el otro también. La Jimena me dijo. La Jimena me dijo. Flaca, salúdame. Ay, 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 ay. Muchachonas, ¿qué? A veces vamos saludando a mis flacushis. Buenos días se dice. Good morning. Good morning. Good morning for the morning. La compuesta y la voy a dejar comida. Le compré. Latitas. Ah, pues, ahí en el Walmart ya vienes. Mira mía ¿Quieres que te deje papá en la calle? Vamos a dejarle papá Se quiere contigo No quepo No quepo, no quepo Miren y luego trae Ella es en la foto Ay, ya no me hice Miren Está bien mona Vamos a ver La Camila no se ha dado cuenta que es perro ¿Qué es ella? Tengo un tapado de los oídos Ya salió Ya salió la ropa Ángela déjame darte la pastilla No se ha dado cuenta que es la madre ¿Qué? Ya Vamos a ir Porque no me necesito Cuando hago mis manos ¿Y nunca te mantienes las brazos? No, mierda Puedes, mamá ¿Vas a salir de nosotros? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Se me acabaron las bolsas para la basura Y puse una bolsa así súper delgadita ¿Tú no traes alergia? No, pero me voy a dar Ahí va una Ahí va otra Esta es la latarina de México ¿Vas a salir con nosotros o yo no? No, porque voy a ir a meter la cama Dios las bendiga Nos vemos a la tarde Está desembarrada ¿Usted la leche se la va a quitar? Sí, pero ahorita ahí te va a quedar así Oye, ¿qué te iba a decir? Por favor, mete la ganas en la escuela No te andes atrasando Por favor Adiós Yo no sé si es nomás a mí O a todo mundo le pasa Saberán cómo me siento Porque Como que no agarraron el aroma Fíjense del Ah, no, sí No me daba Se me ensucia mucho a mí la lavadora Esta parte de aquí La rueda esta El tambor, como le llaman Se me ensucia mucho, mucho Y no sé cómo limpiarlo Porque es como grasa Luego mucho polvo me sale también Miren, aquí tengo las Las toallitas para Estas no me gustan No son de la marca del target Y no me gustan Ya quiero que se acaben para Para empezar otra Ya quedan unas poquititas Listo Ahí se quedan Y pues ya cuando vuelva Las sacamos Bueno, pues vámonos 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 Ya me voy mi amor a trabajar ¿Ok? Pótese bien Ella ya sabe Cuando me voy a trabajar Así es la vida aquí en los Estados Unidos Puro correr Puro correr Correr, correr, correr Cada quien Cada quien tiene su Ay Sus horas Ay, antes estaba peor Antes cuando Ay Le cierro aquí Para que no se venga para acá la Camila Cuando la Chiquimena no manejaba Era peor la corredera Ay, Dios Santo Todavía traigo las llaves adentro en la bolsa Espérenme, a ver Vámonos Ya cerré Que silencio se oye aquí en toda la En toda la calle Ahí está Ahí está Quiero comprar algo Para poner la cámara La cámara ahí en el En el tablero Para poder ir grabando Ok Vámonos 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 Ay, ¿qué les cuento ayer? Me llegó un Ya ven que hice Un live Cuando andaba en el mall Y me llegó Me llegó un Un mail De YouTube Que me dieron copyright Pero danse cuenta que es un copyright Que no me afecta Nomás me estaban informando Que no era un strike Que nomás Que era Pues el dueño de la canción que se estaba oyendo Reclamó pues el El Ay la canción pues Que si no me Que si no me Molestaba ni nada Que pues que lo dejara así Que no necesitaba borrar el video ni nada Y pues como a mi no me pagan Pues no me afecta Pero ay que bárbaro que rapiditos Para localizarla Pero pues ni modo Todavía estoy limpia Todavía no tengo ni un solo strike Así que Está bien Me porto bien Soy niña buena aquí en YouTube Gracias a Dios Ay 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 Vamos a hablarle Al hombre